En esta información, el Ministerio de Comunicaciones anunció los trabajos de mejoramiento en San Pedro La Laguna, Sololá. Nos encontramos aquí en San Pedro La Laguna, dando un paso importantísimo a una carretera que hace más de 16 años no se le hace ningún trabajo. Porque hoy venimos a poner la primera plaza a esta importante carretera. Señor Presidente, durante los 10 meses de gobierno se ha visto mucho trabajo en los 22 departamentos. Y estamos muy gozosos con él porque está cumpliendo. Este es muy importante para San Pedro, para San Juan, para San Pablo, San Marcos, Santa Clara, Santa María, Santa Lucía, Butatlán. Es parte del desarrollo de nuestro país. Este contribuye para el desarrollo económico, político y social de nuestro país. El departamento de Sololá se merece eso y mucho más para su desarrollo, para que salgan adelante, para que puedan tener actividades productivas, para que pueda venir el turismo, para que puedan sacar el café, para que puedan transitar como se merecen.